Buen día, soy de Uruguay, hice un pedido de tienda mía. No es mi primer compra, he comprado varias veces ya. Nunca he tenido un drama, nunca he tenido un problema con los paquetes. La tensión es muy buena, la rapidez también, el precio. Bueno, esto lo que pedí fue un afilador de cuchillo Lansky y un Micro Machine para mi hijo de la luna. Lo pedí hace una semana más o menos, ya está acá. Muy bien, todo protegido, porque a todo el mundo le gusta. Bueno, el Micro Machine de National Geographic me costó 20 dólares. Y después tengo el afilador de cuchillo, que sería este Lansky, afilador de cuchillo de 5 piedras, que me costó 40 dólares. No tengo nada negativo para decir con respecto a tienda mía, desde la aplicación hasta la atención al cliente, acá en Montevideo y por mail también. La verdad que sin costrella en todo. Vamos a seguir comprando. Ya venimos comprando, conocimos a tienda mía este año recién. Vamos a seguir comprando. 3 5 6 8 8 38 9 10 22